Con una comida compartida y una fiesta para todos los usuarios, el Centro Ocupacional Rogelio Sánchez Ruiz cerraba sus puertas un año más, inaugurando así las vacaciones estivales. Un año muy intenso, según manifestaban desde la directiva de la institución educativa, y durante el cual se ha dado continuidad a los programas y actividades que se venían desarrollando, poniendo especial hincapié en la atención a usuarios y familiares de los mismos. De hecho, para el director del Centro Ocupacional, Ramón Antonio Rivas, la labor que desarrollan los profesionales de la institución es un reto permanente, complicado, pero a la vez muy gratificante. Es un reto continuo y permanente de atención, para que estén bien, para que estén bien atendidos, que lleven a cabo las actividades, que se integren, que se normalicen, ese es un reto continuo, a diario, es lo que tiene este trabajo, es un trabajo intenso, muy estresante, pero la verdad es que es muy gratificante para los profesionales. Para Rivas, uno de los proyectos principales que se han desarrollado este año ha sido el taller de hostelería impulsado por la CAISA, el cual ha dado oportunidad a los alumnos para llevar a cabo actividades ligadas con esta rama en instituciones como la residencia de ancianos, promoviéndose así la integración sociolaboral del colectivo. La verdad es que ha sido un taller muy interesante porque nuestros chicos han participado en actividades en la residencia, llevando a cabo diversas actividades, como pueden ser ayudar a las personas mayores, tardes de comer, estar en el ropero. La verdad es que ha sido una actividad que a mí me ha gustado mucho, ha sido muy interesante porque es una labor de integración total de los alumnos nuestros. Igualmente, desde la Asociación Zaragüeyes hacen un balance muy positivo del año, indicando que se sigue avanzando a pasos agigantados en la normalización del colectivo en la vida social y cultural del municipio. El presidente del colectivo, Antonio Muñoz, hacía referencia a actividades tales como la obra de teatro de carácter solidario que representaron, los actos de la Semana de la Discapacidad o eventos como el concierto con de estrangis o canallas DJs que ponen de manifiesto la sensibilidad de la ciudadanía. Una sensibilidad a la que Muñoz apelaba para el próximo acto que desarrollarán con el objetivo de adquirir un microbus. El próximo día 10 tenemos una gala benéfica en Viñasoro, donde quiero aprovechar para invitar a todo el mundo a que si quieren colaborar con nosotros y sobre todo porque está destinada a algo que es un proyecto muy importante y es un microbus para la asociación y además va a ser para todo el colectivo y para el pueblo en general porque yo creo que puede servirnos de apoyo para rutas, para personas que se sirven de este servicio, para el mismo centro. Por su parte, el alcalde criptanense, que también acudió a la clausura del curso, felicitó al personal laboral por la encomiable labor que llevan a cabo con el colectivo de personas con capacidades diferentes. Antonio Lucas Torres manifestó el compromiso del Ayuntamiento por seguir respaldando los proyectos que desde el centro ocupacional se pongan en marcha, afirmando que en ellos tienen un papel primordial los empleados de la institución, de quienes resaltó su vocación plena por estas personas. Es un centro que forma parte esencial del Ayuntamiento de Campo de Criptana y los empleados no son empleados simplemente desde el punto de vista laboral, sino lo son desde el punto de vista vocacional. Yo hoy quiero felicitar públicamente el trabajo que desarrolla el personal de esta casa. Los trabajadores que lo hacen de una forma, efectivamente cobran su sueldo porque son profesionales, pero no está bien pagado. Lo que hacen es muchísimo, es algo que sale del corazón. De esta manera, Lucas Torres afirmaba que gracias a esto, Campo de Criptana no solo seguiría siendo referente en solidaridad, sino también en apoyo e integración a las personas con capacidades diferentes.